Mañana estamos en el Club Ciclista de San Cruzura a partir de la hora 9. Bien. ¿Y qué vamos a encontrar en esta ocasión? Como siempre, el remate es muy, muy, muy variado la cantidad de cosas. Y realmente tenemos datos. Tenemos desde una lancha, tenemos motos con papeles, bicicleta con cambio, bicicleta playeras, muebles antiguos de 100 años, muebles nuevos, muebles de algarrobo, tenemos mesas, sillas, heladeras con garantía, o sea que la persona la compra, la lleva, la prueba, la hace regresar por algún conocido que tenga regresar y no está conforme con lo que compró, le devolvemos el dinero sin ningún tipo de problema. Bien. Esto es bueno porque de alguna manera mucha gente siempre está en ascuas acerca de, bueno, a ver si lo que me llevo funcionará o no funcionará, que la pueda probar, esto es una garantía. Exactamente. Sí, todo lo que es eléctrico, o sea, lo pueden poner el remate y finalmente le damos una semana de plazo para que pongan el mantenimiento correcto lo que han comprado. Bien. Eso realmente lo hemos implementado hace un tiempo ya y nos está dando resultados, porque sí, por ahí nos van a encontrar algo eléctrico que si nos dicen se andará, pero después, después realmente tomamos esa iniciativa de darle unos días de garantía y si la persona no está conforme con lo que compró, le reintegramos el dinero sin ningún tipo de problema. Eso no es problema. Bien. Ariel, ¿hay servicio de bufet? Hay servicio de bufet durante todo el día, hay café, hay hamburguesas, hay charipanes, hay tortas, hay pizza, lo que busquen tenemos, no hay problema, vamos a comenzar a la hora nueve, seguramente hasta la hora diecinueve vamos a estar rematando porque tenemos cantidad de cosas como siempre, ya no estamos tomando nada de los que vienen a hablar ahora, ya tomamos únicamente de los que no vienen a hablar con disipación y bueno, realmente todo preparado. Bien. Ariel, ¿hay un producto insólito o un producto estrella para mañana que se vaya a rematar? Sí, por ahí la vez que tenemos es un mueble de estilo renacimiento de más de diez años, realmente con barro, espejo visualado, que está muy, muy, muy lindo, y después tenemos realmente muebles de algarrobo en muy, muy buen estado, a muy buen precio. Para tener una idea, tenemos un modular de algarrobo de tres puertas con tres cajones en cuatro mil pesos. Impecable realmente, es un precio, a ver, suena ir suena, ¿no? Porque decir cuatro mil pesos es un buen algarrobo, pero bueno, después depende de mañana del día del remate, pero realmente tenemos cosas muy lindas a muy, muy buenos precios. Bien. Eso a partir de cuatro mil pesos. Exactamente, estamos en cuatro mil pesos, seguramente, eso va a ir más, pero bueno, depende de mañana del día del remate y lo que haga el rematador, cómo se esfuerce para gastarle más o no. Y el otro mueble que mencionabas, ese de estilo renacentista. Ese también vino, ese también va a andar más, un precio más alto que ese, seguramente, ya tenemos un par de ofertas como para empezar a arrancarlo, digamos, pero no, no, realmente tenemos una muy buena expectativa, recién me estaba llamando un hombre de Paraná, que me estaba preguntando cómo hacía Paranidán acá el remate, que le interesaba venir por unos muebles, así que, ¿cómo es? Realmente el último remate que hicimos tuvimos gente de Santa Fe, de Esperanza, de Rafaela, de Sunchales, de San Francisco, del Trébol, de Carlos Perellini, Cañada, de Gómez, Rosario, realmente viene gente de todos lados, estamos trabajando muy bien.